Lo que tenemos que hacer es el gesto, pero que entendamos por qué lo hacemos. Apaguemos esa hora la luz y aprovechemos para reflexionar. Tenemos que reflexionar que llevamos años pidiendo esa transición, pero esa transición tiene que ser justa, correcta y sostenible. Vamos hacia un nuevo sistema de energías y lo primero que tenemos que pensar es que la mejor energía es la que no se consume, el ahorro. ¿Cómo yo puedo ser eficaz en mi día a día, en mi transporte, en mi consumo, en todo? Esa es la primera reflexión a la que invito. Y luego, en cómo apoyamos que esa transición energética vaya a una generación de energía de una forma limpia, pero limpia del todo. No podemos hacer una cosa que luego estropee otros desarrollos o nuestra biodiversidad. ¿Cómo hacemos esa transición? ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo somos propietarios de la energía? ¿Cómo hacemos esta transición energética con esos objetivos de desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza? Te invito a apagar la luz y en ese rato reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nuestro planeta para salir un poquito mejores.